Como nos lo dijo ayer Marcelo Ebrard, hoy se confirmó que la reunión de López Obrador con el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo el viernes, Mike Pompeo y vienen varios más, vienen otros funcionarios del gobierno de Donald Trump, va a ser en sus oficinas de la colonia Roma en la Ciudad de México. Pompeo y otros colaboradores de los principales de Donald Trump van a acudir a esas oficinas de la calle de Chihuahua 216, esquina con Monterrey. ¿Cómo está la seguridad en estas oficinas de la colonia Roma en estos momentos? Bueno, pues estuvimos hasta que caía hace una hora ahí y no se ve, no hay francotiradores, no se ven antenas, no se ve nada de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos. Quizá mañana llegue, se despliegue todo un operativo en esas zonas, en esas azoteas, en esas esquinas. Por lo pronto, así lucía hace par de horas la oficina de Andrés Manuel López Obrador, no han llegado aún los servicios de seguridad, que seguramente llegarán por parte del gobierno de Estados Unidos. En Chihuahua 216, la Casa de Transición de la Colonia Roma, sede de la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los enviados de Donald Trump, se anunciaron las comitivas y nuevos nombres. Gracias señor presidente, será un encuentro del más alto nivel, encabeza el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, va, asiste desde luego Jared Kushner, que es asesor de la Casa Blanca, va a estar también el secretario del Tesoro, Stephen McNushin, va a estar también por supuesto el encargado de Homeland Security. Consideramos que desde luego es una delegación del más alto nivel, lo cual es un buen síntoma, una buena señal. De parte nuestra, Marcelo Ebrard, Carlos Urzúa, Jesús Seade, Graciela Márquez, que es la secretaria de Economía, Marta Bárcenas, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, son los que van a estar con nosotros. Programada entre la una y las dos de la tarde del viernes 13, la visita de cortesía de los estadounidenses, valorada por el futuro canciller como inicio de una nueva era, no incluye por ahora el incómodo tema del muro. No nos habló de ese tema. ¿Y está en la agenda? ¿Si no está en la agenda? No está en la agenda. Si lo que se busca es un entendimiento, pues no, no lo tenemos en la agenda nosotros. Y agradecemos mucho, lo digo de manera sincera, el trato respetuoso que hemos recibido del presidente Trump del gobierno estadounidense. Son nuestros vecinos, nos unen muchas cosas. La agenda con Pompeo, el yerno de Trump y compañía se centrará en el Tratado de Libre Comercio, Migración, Seguridad y la iniciativa de López Obrador de un acuerdo para el desarrollo y el bienestar. Pero nada de especulaciones pidió Marcelo Ebrard, a quien los reporteros le recordaron sus días pro Hillary Clinton. ¿Su apoyo en el pasado a Hillary Clinton se da a ver en esta...? No creo que sea tema tampoco. ¿Y le podría apretar ahora la relación a la vocación? ¿Le podría apretar para conducir la relación a la vocación? No veo por qué. Y es que ahora se impone el protocolo, la diplomacia y los desplantes de campaña de Andrés Manuel quedaron atrás, incluyendo sus memorables chistes. Ese avión costó 7 mil 500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. ¿Le van a ofrecer el avión de una vez, el equipo de todos? Bueno, pues es una muy buena información la que se acaba de transmitir a ustedes. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.